Era siesta de verano, yo tendido en mi cama Tan solo buscaba un sueño sin ganas Cayendo en la trampa de oculto enemigo Jugaste conmigo tramposo destino Entraste en mi casa, fue todo alegría Acompáñame al río, gritaste entre risas Ahora no puedo con este acostador Nos vemos más tarde, me encuentro cansado Porque no sé Nadas del silencio y el sol que caía Cadenas de agua que enredan tu vida Misterio, tu muerte, dolor en mi alma Escucho en mis sueños, termina mi calma Las seis de la tarde, despierto asustado Mi padre repite, maldito salado Me siento culpable, fui solo un cobarde Si estaba a tu lado, lograba salvarte A mi dolor Suenan las campanas, camino sin rumbo La plaza ha cambiado, la plaza ha cambiado Y ha cambiado el mundo Él no está a mi lado, no puedo cambiarlo Extraño a mi amigo, Dios quiso llevarlo Ya no late su pecho, tramposo destino Hoy quedo muy solo, en este camino Lujosa madera que encierras mi amigo Llévate la culpa que queda conmigo Llévatela Clavé mis rodillas de frente a la tumba Me cubre la noche, me cubre la luna Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Llévatela Gracias por ver el video.